Ya, 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 3, 2, 1, tiempo Solo se pilla por ondas mentales Por si no se sale Es como el último pity O el último grifo que te fuma No espero que ni lo cales Si lo pillas, yo lo pillo Chiquillo, te siento en el banquillo Como quieras, yo fijo tu millo Tanto que si me puedes venir aquí Eres como el profesor Miyagi No puedes hacerlo y te la das brillo ¿Ves cómo viene para dar? Porque tengo el rap perfecto Siempre para enlazar Vas a dar tanto que ninguno puede observar Es el corazón y con razón yo te voy a ganar Última ¿Ves cómo me saco estructurones? No me toques los cojones Madre mía, qué pirueta Has mirado, no pasa nada Te voy a ganar Esto es como quitarle a un niño la piruleta Dámelo en 3, 2, 1 Yo, ves que mi rap al final Está en la cresta No puedes contra mí Legendario como Iniesta Claro que sí, que el panceta te peta No soy piruleta Sino que ahora hacemos una fiesta No pillas, o qué Es la entonación Era la marca Pero por ello no me dan subvención Vienes de agresivo con tu estilo Y no es corrosivo Si no ha llegado el profesor Va a ponerte corrección ¿Lo pillas o qué? Te explico hermano ¿Por qué? Esas mierdas me van en vano Porque hablas de pasivos Y de las oraciones Pero como soy tu dios Al final vas a ser el predicado ¿Lo pillas o qué? ¿Lo pillas o qué? Es la sintaxis Sintaxis te has quedado Pa' ir a casa Pues la mamá te ha llamado ¿Sabes por qué? Pa' que veas como me la he follado Quitándole a los panties Me hago estructuras Y los flipas Maricas que creen que me pueden Y yo siempre voy a donde duele ¿Sabes por qué? Me hablas de caramelos por carmele Pero yo soy rapper real No me vendo por las teles Última Te digo una cosa Eres un carca Soy caronte Vente ya mi barca Viniste aquí de que eras lo mejor Pero soy un periódico Por eso por el culo siempre marca ¡Tiempo! ¡Tiempo! Perfecto, bravo Mira, dámelo en Tres, dos, uno ¡Tiempo! Yo Te voy a explicar una cosa primo ¿Por qué mi rap al final es el nocivo? ¿Por qué? Más de que tienes el doble de estilo Pero fíjate que el otro día Marcó hasta Casemiro Pero fíjate De ti me río Porque el rap fluye como el río Nilo Pero viniste de que eras un cani Vete con la super nanny Te pareces a Danilo, ey Te explico una cosa Pongo el fin Para que veas que eres como las putas Las queen 4-0 nos llevamos, coño Esto parece el Barça En San Valentín Que te follen Ya verás Encima y en París, ey Niño, a mí no me puede ganar Por eso en verdad Cuando acelero el free Se mete la speed Como si fueran versos de tu pack Back la barba Quieres soltar la barba Escarba en tu interior El rap atroz aquí no se manca Si vienes aquí es de Simanca Será de Ciudadinián Porque te las metes Y te quedas en subasta Esto es el rap nocivo Ves que en verdad Esto es aprendizaje Cada vez que tiro Y cada vez que subo en mi camino Es cuando me follo a raperos Con mi propio lenguaje Tiempo Comínalo, Ross Ya, ya 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ya 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 Pa, pa, pa Pa, 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 pa Ya, ya, ya Oye, Panthe Deja que una cosita yo te explique Porque sabes que con esto Yo suelto la calité En el verso Es un espécimen Yo no soy el predicado Pero por tu barriga se ve que me complemento de régimen Vas a ver como siempre yo cojo corruptivo Porque sabes que con esto yo siempre soy el cabrón Te lo cablo en oración Yo te dejo marcas en el cuerpo como periódicos Porque llevo la razón No sé si lo pillas, pero siempre te la puedo marcar Y sabes que con esta yo cojo respuestas Tú a mí me detestas Que hablas del Barça y del Paris Saint Germain ¿Acaso no sabes que aún quedan los partidos de vuelta? Vas a ver, porque sabes que no sale nada Yo siempre te la voy a dejar más clavada Eres otro pelele que intenta salir en la tele Pero que sepas que la remontada es lo que más duele Por eso yo te voy a ganar Porque el verso que yo expreso siempre te va a matar Yo tengo tanto porque no lo pillas Tú eres otra putilla que chillas Y al final te mato con mi cu Pero no pude clavarlo bro Siempre que vengo pa' dejarlo todo en la oración Mi minuto ha sido todo contestación Y tú eres un buen rapero Por eso te llevo en el corazón ¡Tiempo! A menos en 3, 2, 1 ¡Réplica! Ha llegado el rap que es inteligente Él, que siempre lo obstruca La gente, la mente Lo beso que es verdad Que duelen las remontadas Pero es cuando mi rap siempre Siempre aprende Siempre aprende Pero no puedo hacer los mensajes Porque al final tu rap tan solo queda sin el mensaje Siempre marco bueno, yo siempre tiro queroseno Me recuerdas una pillata por tu relleno Y sales con caramelos Yo, mira chico, esto te detona Porque te quito yo el trono Viniste de tener la corona Pero mi grasa te pasa por encima Es como el oro ¿Sabes qué? Yo siempre te lo gano mongolo Es irónico que hable de grasa y te gane a grosso modo Vas a ver como siempre vengo a matar Porque mis frasones son buenos Porque te voy a reventar Claro que es a grosso modo, pero en el rap yo te escupo Pa' que veas que en verdad te voy a dejar yo de luto Ey, no hay temporizador, pero esto ya no es a minuto Pero no es prostitución, tenemos solo un prostituto Un prostituto Porque yo, si doy todo lo que quiera Márcalo con el destroy Sabes que soy corrosivo Lo irónico que me gane es a grosso modo Y al final te pongas agresivo Ey, loco tío, ¿por qué me estás tirando? Ya más de gordo ¿Qué pasa? Es que tu barriga ya no toca fondo Es como tu polla, no la veo y no me asombro Por eso no es transgénico, tu mente la trastorno Mi mente la trastornas, pero no puedo hacerlo Cuando meto en el horno el porno que siempre mejoras Yo soy la mejor persona, siempre acojona Pero no puedes hacerlo porque en el beat yo soy mejor persona Yo soy freestyler, tú no hundo nadie Alguien va a decir que gana como el Liverpool en el Anfield Pero fíjate que raro lo de España Y lo de que en el horno esté la lasaña Pa'l gordo del gato de Garfield El gordo de Garfield es verdad Pero no puedes hacerlo con esto Yo siempre soy el más sincero Siempre yo soy el cartero Es verdad que es como el gato Pero al final viene a ladrarte el perro Te viene a ladrar el perro Pero sabes por qué no es progreso Pero por esas vainas al final yo me expreso Fíjate que ma' él Tú tienes retroceso En el peso de mis rimas está siempre el progreso Está siempre el progreso Pero no puede marcar Como yo siempre vengo para marcarte y que ya ganar En el progreso de tus rimas siempre está el peso Al igual que cuando pides el chopé Siempre en el ahorra más tiempo ¿Tú gano lo tienes? Número en 3, 2, 1 Pasa pa'l cerbero